hola amigos amigos el día de hoy vamos a preparar una rica ensalada de mango verde así que quédense hasta el final de este vídeo amigos miren así quedaron nuestros ricos mango ya peladitos ahora los vamos a partir y les vamos a mostrar cómo queda ya al final con su rica sal especias cubito vinagre chile y amoquear papá y vamos a poner limón también para que miren qué pedo con estos mangos bueno amigos por mientras yo le he hecho algo nutritivo al buche con huevitos este mi esposa va a ser la encargada de picar los mangos miren ahí estamos miren ricos amigos como van quedando los ricos mangos riquísimo papá voy a enseñar qué rico van a quedar estos mangos mire sal 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 que a los otros ya tienen sal no ponemos especias ponemos especias 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 ricas y sabrosas especias 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 y ahora le vamos a poner tajín ahí mi esposa me va a ayudar a echarles a partir los limones ahora le vamos a escurrir limoncito y aquí está mi esposa conmigo uy rico ya no sé que está más rico nada como va a estar más rico el mango que mi mujer está más rico con un pabullo vamos rica mi viejo ay ya va chico cuidado así podremos rescatar a nadie va este el café teniendo provecho mmm estos mangos que están pero mmm sabrosísimo mmm 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 y con mi amorcito mmm 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 uy miren qué ricos están quedando uy hasta huele de la boca a uno mmm y lo peor del caso saben que es caballero que no me voy a poder comer ni uno porque a mí me da mucha dientera pero lo estoy haciendo para mi esposa que a ella si le encanta papa el mango miren y yo soy feliz viendo a ella disfrutar de estos ricos mangos ahora le vamos a echar el último toque que falta el buen chile voy a hacer unos sin chile porque ella le va a convidar a la tía y y hace unos tres mucinas y 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 mire ve ap voy amor te amos provecho y nos fuimos papá no vamos a ver qué prueba uno ver qué ver la cara como la pone estoy viendo uno que tenga menos chile amor todos tiene poco chile por hecho y una costa aquí tenemos a Mameyra que se le da agua a la boca pero queremos ver como se la come toda la rebanada de mango si o no que es el elixir de los dioses blancos bueno amigos lo veo en el próximo video no fuimos papá bueno amigos esto fue todo lo que quedó de los mangos y este no se lo han comido porque este